Bueno gente, estamos en Pokémon Stadium 2 Parece que tengo que ir un mensaje Vale, ahora Estamos en Pokémon Stadium 2 Y vamos a echar una Pokécopa, modalidad La segunda, la Superval Y a ver que tal sale, ¿no? Vale, voy a Apellar un equipo que no haya Es decir, que no se ha repetido El mismo de antes, ¿no? No recuerdo cuáles usé, pero bueno Me imagino cuáles serían Así que vamos a cambiar He visto yo por ahí un equipo bastante Interesante, así que es el que voy a usar Uno es Graveler Este es un equipo Que me recomiendan, ¿no? Para esto exactamente Vale Vamos con Graveler Eh, espérate, no vale, me he equivocado de botón Son ocho combates Tenemos que ganar los ocho Y si hacemos algún perfect y tal Pues continuar Vale, Graveler ¿Quién más? Parasect 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 Que yo creo que no he usado en la vida El Skarmory este Eh, Misdribus Aquí está, Misdribus Starmie A ver, Starmie No lo veo, macho Más abajo, ¿no? Aquí Y Starmie Vale, nos falta uno Que me recomiendan a Cadabra Pero claro, es que Cadabra Sí que lo usé en el anterior Así que no voy a usar a Cadabra otra vez Vale Estaría bien uno de tipo eléctrico O sea, no puedo usar Ni a Cadabra Ni a... Me recomiendan a Cadabra Cadabra es de Psíquico, ¿no? Pero... Pero bueno, tiene puño Trueno y tal Por eso va muy bien Así que eléctrico Menos Raichu, el que sea Este no tendrá algún ataque eléctrico, ¿no? No Uno eléctrico A ver Podría usar a Zapdos Trueno, detección Lo que pasa es que tiene una mierda ataques A ver De momento tenemos ahí a Zapdos Yo creo que un eléctrico puro, ¿eh? Podría ser Raichu también Chispa Tampoco tiene ataques muy buenos Pikachu, Pichu Ni los cuento porque... Lo que pasa es que a lo mejor me vendría mejor Para más adelante El Zapdos No ahora El Extrocañón Lo que pasa es que eso falla mucho Falla mucho Y es el único ataque eléctrico que tiene Jolteon Vale, a ver ¿Cuál más? Si no, lo mismo me la juego con Jolteon El Extrode El Extrode estaría bien O Electabuzz Tiene puño Trueno Yo creo que Electabuzz o Electrode De momento me tira más Electabuzz También podría usar a Chinchú y tal Pero claro, es que al ser tipo agua Amparos no me apetece porque ya lo use Vale, pues vamos a ir con Electabuzz Yo creo A ver dónde está Electabuzz, macho Aquí Vale, objetos A ver qué llevamos Quemaduras Para ser Le voy a poner Del sueño mismamente Una valla a este Vaya amarga Espera, te va a llamar No, parálisis a este Y vaya amarga a Starmy mejor Y congelación a Electabuzz Vale Pues vamos con este equipo A ver qué tal sale ¿Serías tan amable de enseñarme tus Pokémon? Venga va Primeros combates Suelen ser algo fáciles Bueno, el primero El segundo ya empieza a complicarse Vale, vemos que tiene Mucho de tipo normal Va a sacar a Pikachu seguro Va a sacar a Pikachu seguro Así que yo sacaría A ver los controles Porque es que no me acuerdo Espérate, creo que es que no está seleccionado el juego O algo ¿Cómo se mira, tío, esto? Vale, así Hace tanto que no juego Que es que no me acuerdo de los controles Un segundito Vale, pues venga Seguimos No sé con cuál empezar No tengo ninguno de lucha Yo creo que Starmy Podría ser una buena opción Vamos a empezar con Graveler ¿No? Yo creo Mis Dripus Y me voy a llevar también Por si acaso Yo creo que Skarmory Venga Así Graveler habría que reservarle Para Pikachu Ahí está Perfecto Lo va a cambiar Seguramente Pero aunque lo cambie Al menos que saque un volador Se va a llevar una hostia ¿Cómo ¿Cómo coño se usa esto? Vale Estoy jugando en teclado Así que Es un poco lioso ¿Eh? No, solo faltaría Creo que le mato de un golpe Bueno, creo que se escucha bien Eso espero Mira, podemos ganar un continuar Seguimos con Graveler Seguimos con Graveler Ahí va el ataque No creo que tenga ningún ataque Puño de hielo Puño de hielo O algo de esto Bueno Me hace esta mierda ¿Sabes? Tío va a hacer otro terremoto Así que me da igual Bueno, si me da lo mismo Si tío va a atacar así Me quito dos con Graveler Es muy importante Tener algún continuar Porque si no Luego se te complican Un momento las cosas Y no puedes continuar Imagino que me sacará Sucle ¿Cómo se llama? El tío este resistente Ah no, pues Miao Pues mejor me lo pones No sé cómo se llamaba El otro Sucle O Suki O Ese que es tipo Rockayawa Que tiene muchísima defensa No creo que le mate De un golpe Pero de dos sí Vale, yo creo que Una tormenta arena Lo mato rápido No sé si lo mataré Pero bueno En un par de turnos muere Ah no, mira Le mato de una directamente Vale, primer combate Fácil Sencillo Y para toda la familia Y primer continuar A ver si el equipo este Es equilibrado Porque aquí O te armas un equipo Que sea equilibrado O no ganas Primera medalla Quedan siete combates Y tenemos un continuar Si la cosa se complica Por lo menos Imagino que alguno más Conseguiré Sobre todo Es importante Al principio Intentar conseguirlos Vale Este tiene planta Veneno Ellos también suelen Tener equipos equilibrados Si es verdad Que tiran más Hacia un lado Pero suelen ser equilibrados Vale Skarmory Tiene que salir Starmie No creo que sea buena idea Electabuzz Diría que es mala idea También A ver Empezaría con Misdribus Nos llevamos a Skarmory Graveler Ni de coña Starmie Podría ir bien Lo que pasa es que va mal Contra Ibizur Y Paraset Imagino que puede ir mal Contra Bueno va mal Contra Pidgeotto Y puede ir mal Contra alguno más No sé si jugármela Con Starmie Es que Electabuzz Bueno me la voy a jugar Con Electabuzz El Pidgeotto ese Tiene pinta De que va a salir Misdribus Tiene trueno Ahora que me acuerdo No sé si me interesa Que me copie a este O si Más que el resto Creo que voy a tirar De trueno A este le afectaba La bola sombra Es que no me acuerdo Vale paralizamos Perfecto Lo mismo Ni me copia ninguno Si le mato Bueno si le doy Le mato Y si le mato Pues mira Perfecto Perfecto No nos ha copiado Creo que era La mejor opción Era que me copiara este Lo que pasa es que tiene El ataque este De divide dolor Que puede ser problemático Ibizur Vale Yo creo que sí Vamos a tirar de momento Con Shigo Onda De momento Tiramos consigo Onda Y si nos hace daño Lo cambiamos Por Skarmory No hace una mierda Dio Este no se supone Que es veneno Drenadoras Vale Da igual cambiarle Porque es que Las drenadoras Afectan a todos Creo Pues habrá que tirar De bola sombra Vaya mierda El psicohonda Esa Yo pensaba Que era un ataque Más potente Perfecto Va Esto no me hace nada Si me vas a usar Esa mierda Mejor ni ataques Eso lo que ha hecho Es que Sea Sea más fácil Pegarme O sea Que no falle El tanto Vale Yo creo que una más Y le matamos Síntesis Mierda No contaba con esta Se cura Claro Va a estar curándose Todo el rato El cabrón Podría Podría tirarte Trueno Por si acaso Le paralizo Pero Estaría bien Voy a seguir Con bola sombra Hoja afilada Esto me puede hacer daño Bueno Creo que aguantaría Tres ataques más Así podemos ir Bajándole la defensa Especial Divide dolor De momento No me va a hacer Gran cosa Es mejor Tirar de bola Sombra Lo que pasa es que No sé si aguantaría Otro ataque yo Como sea crítico Vale Imagino que se curará ¿No? Tengo que usar Divide dolor Ahora Va a usar Síntesis Imagino Me va a matar Como haga hoja afilada Me mata Segura Vamos a usar Divide dolor Otra vez Es que el cabrón Va a ir curándose Tío Esos trampa Divide dolor Hoja afilada Lo mismo Me mata Lo siguiente No Bueno Voy a ir haciendo Divide dolor Mi tribus Yo creo que está muerto Lo que le puedo ir quitando Y tal Me matará Correcto Oh No le queda Energía Estamos impacientes Por saber Cuál será El siguiente Pokémon El entrenador No ha dado Ninguna orden ¿Qué ocurre Entrenador El entrenador No ha dado Ninguna orden Vale Vale gente Seguimos Mis tribus Se ha ido Se ha ido fuera Era de esperar Vamos a tirar De Skarmory Yo creo No puedo jugarme La que Luke Tabut Lo pierda también Así que hay que tirar Con este Entre él Le voy a fundir Lo que pasa Es que las entrenadoras Creo que es hasta Que lo mate ¿No? O como funcionaba eso Vuelo ¿Me lo cambiaran? A ver si no es tan guarro Y me lo cambia Se cura El cabrón Pero bueno Con vuelo Le hago bastante daño No sé si Como para matarle No sé si Como para matarle Pero sí que Tengo que hacerle Bastante No le he matado Podría aprovechar Hijo puta Pues vuelo No sé si Me convence Ahora Sí Tengo que tirar De vuelo Tengo que tirar De vuelo Porque si no Estoy F Va a usar Síntesis Imagino Creo que le mato De un golpe Ahora La guerra La guerra Que está dando El puto Ibis Sur este Hazle un crítico Macho Y se queda Nada Tío Claro Es que encima Con las drenadoras Me está jodiendo De todas formas Ahora sí Que le mato El problema Es que he perdido Bastante salud O sea Más de la que debería Voy a tirar De vuelo Es que no No sé si Con los otros Le mato Está pesado En la síntesis A ver Le voy a ganar Eso está claro El problema Es que Use síntesis Otra vez Ataco yo ¿No? Imagino Sí Mátale 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 Ahí está Puto Ibis Sur Hellcross Qué raro Que me haya sacado A este Lo que significa Que el último Tampoco es muy bueno Tiramos de vuelo Ahora mismo Lo que interesa Es hacer todo el daño Posible Las drenadoras Ya se han acabado Imagino ¿No? No Vale Tendría que cambiarle Colpe de cabeza Lo vas a fallar Obviamente No puedes darme Si no le mato De uno Le mato de dos De una Perfecto Y nos queda Por ahí A Electabuzz Creo Que vean Ah no Mira Era su último Era su último Pues a quién Le he matado Yo A Ibisur A Hellcross Y a quién más Ah es verdad Hito Coño No me acordaba Bueno Segundo combate Ha costado un poquito más Pero bueno Hemos empezado bien Luego se ha complicado Con el Ibisur S No he conseguido Continuar Pero Seguimos hacia adelante Que es lo que importa Vale Este tiene fuego Planta y roca Fuego, planta, roca Sobre todo fuego tiene Así que Starmy Es tu turno Y Graveler igual Vale La cuestión va a ser Fortress Seguramente tenga O Seintred No sé quién es De los dos Va a tener Surf Casi seguro O sea Villeplume O Kubone Graveler y Starmy Sería encontrar un problema Contra él Y Skarmory Diría que también Paraset No me la puedo jugar Con él Me la voy a jugar Con mis Dribus Entonces Vamos a empezar Con Con Graveler Luego con Starmy Y mis Dribus Para el final Vale gente Voy a hacer un corte Un segundito Y ahora seguimos Vale gente Seguimos Ha empezado con Rápidas Así que bien Terremoto A full A ver si no lo cambia No lo cambia Perfecto Si no lo cambia Es que a lo mejor No tiene la Villeplume No me jodas Adiós Suerte que no me hace mucho Se está calentando Yo creo que De un terremoto Le reviento Así que Puede ser una buena oportunidad Para conseguir un continuar Bueno Si va a estar retrocediendo Todo el rato Lo mismo me mata Y todo ¿Sabes? Mira todo lo que me ha quitado Ya ¿Sabes? Venga Para tu casa Sácame otro De fuego A ninetales Muy importante Conseguir un continuar Uno es poquito Necesitaría Alguno más Villeplume ¿Por qué no la ha sacado Antes? Hay que quitarle Pues como Joda Mis Dribus Voy a estar En un problema serio Mis Dribus Debería cargarse a este Si o si Imagino que usará Rayo solar O Correcto Rayo solar Yo creo que Bola Sombra Va a ir mejor Pero si le paralizo Estaría muy bien Además Villeplume Creo que era Medio psíquico Tal vez No lo sé A ver El rayo solar Me va a hacer Bastante daño Suave No me mates No me mates Ahí está Divide dolor Así recupero un poquito De salud Es posible Es posible Que pueda aguantar El siguiente golpe Trueno No le va a hacer Nada Vamos con Bola Sombra Lo bueno Es que Rayo solar Es de dos turnos Y me está dando A mi Tiempo Para poder Atacar bien A ver A ver si Si lo aguanto Bien Si no Estamos en problemas Menos mal Divide dolor Si vamos a usar Divide dolor Puede ser clave Ácido Esto no debería Matarme Vale Pues creo que Con Bola Sombra Podría matarle A ver El combate Lo tengo ganado Ya El problema Es el continuar Vale Perfecto Ha costado Pero Y ahora Si me saco Uno de fuego Debería sacar A Starnie Lo que pasa Que no me he fijado Que ataque de agua Tiene Es Furret Creo que Él es más rápido Si no Divide dolor Estaría muy bien Si yo fuera más rápido No me lo voy a jugar Creo que tiene Surf Y él va a hacer Un ataque De estos Mierda Porque sabe que Tengo 4 PS Y hará Un ataque Débil Así que Que se lo coma Este Puño fuego A ver Que ataque de agua Tiene este Cascada Vale Electrocañón Es que casi Que lo falla Me la voy a jugar Con cascada Es un ataque eléctrico Que es muy fuerte Electrocañón Pero claro Falla muchísimo Eso sí Si le das Paralizas Día soleado Que cabrón Bueno Puño fuego Ahora va a ser Más efectivo Y cascada Menos efectivo Pero bueno Poco a poco Lo mato así Si no le mato En el siguiente golpe En dos más Portazo Esto me va a hacer Cosquillas Ah pues Macho más De lo que pensaba No pasa nada Creo que tenemos El continuar A ver si le doy Crítico No Pero le mato igual Pues tenemos Otro continuar Tercer combate Finiquitado Vale De momento Bien Sabía yo Que Bill de Plum Me lo sacaba No sé por qué Pero me daba ahí Tercera medalla Una más Y llegamos a la mitad Dos continuares Este tiene pinta Que va a sacar eléctricos No sé por qué He entrenado muy bien A mi equipo Te daré una lección Venga Eléctricos Correcto Bueno Eléctrico Tiene uno Este ya tiene Más variedad Weeping Bell Aria 2 Por lo tanto Skarmory Es una opción Luego tiene Amparos Anlash Por lo tanto Paraset Es otra opción Y podría tirar De Graveler Contra Koffing Y contra Amparos También Que sería bueno Vale Vamos a empezar Yo creo que Con Skarmory Me voy a llevar También a Coño Se me ha quitado eso A Graveler Y a ¿Quién hemos dicho? Paraset Tal vez Lo que pasa es que Paraset No, no Paraset No me convence Paraset Es tipo veneno También Bicho planta No, es bicho Paraset Puede estar Puede estar en problemas Contra Weeping Bell Y Ariados Y Coffin Starmy 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 estaría en desventaja Contra Amparos Y Weeping Bell Creo que me la voy a jugar Con Paraset Si, me la juego Con Paraset Venga No va muy bien Pero bueno Salas, vale Pues debería salir Paraset Lo que pasa es que Paraset No sé cómo va De defensa Como me haga un terremoto Me puede reventar Y sobre todo Si es más rápido Que yo Que Paraset Creo que es bastante lento ¿Excavar? No, lo quita también Coño Amparos Vamos a cambiar Nosotros también Hasta que tú quieras A ver No me la voy a jugar A perder uno Así por no cambiar Venga Trueno Onda Trueno Si me va a paralizar No te lo crees ni tú Me lo va a cambiar Pero El siguiente que salga Se come un terremoto Ah, no me lo cambies Con la férrea Esto me hace daño Hostia Ya te digo que me hace daño Pero debería matarle Yo creo Terremoto es mucho más potente Hostia Que me mata De dos golpes ¿Cómo no le mate yo? Muere, muere, muere Muere Hijo de puta Creo que Me deja un PS A lo mejor No me mata El cabrón No contaba yo Con cola férrea Creo que Skarmory Tiene más velocidad Es peor opción Sacarle Pero si es más rápido Me lo puedo quitar De un golpe A lo mejor Uno de los Pokémon Puede continuar Pero el otro Parece cansado A ver A la de acero Los dos se preparan Para empezar No sé Qué daño hace esto Vale Suficiente Me vale No vamos mal Pero podríamos ir mejor Paraset Paraset ¿Quién era el otro Que le quedaba a él? No recuerdo Quien es el otro Que tiene Golpe roca Esto me hace cosquillas Yo creo No me ha quitado mucho Y me ha hecho crítico Vamos a usar Espora Por si me lo cambia Bofetón lodo Esto Puede ser un problema Que me baje la precisión A ver si le dormimos Duérmele Duérmele Mierda Como empiece a usar Bofetón lodo Y empieza a fallar Prefiero dormirle Porque es que A ver cuántos Me como de estos Dale Perfecto No sé si perder El turno En cambiar El Pokémon Creo que no Vamos a seguir Sí, sí Tú quédate ahí A ver si no fallo Joder Creo que debería Haberlo cambiado Hostia Y solo tengo 5 de gigadrenados Cuidado con eso En el siguiente turno Se despierta Joder, tío Vamos a tirar De gigadrenado Ah, mira No se ha despertado Qué raro No falles, tío Ahí está Uno más Y le matamos ¿Y cuántos nos quedan? Nos quedan dos A ver si no lo fallo Vale, se ha despertado Bofetón Lodo Me va a bajar aún más La precisión A mí es un ataque Que me gusta mucho Bofetón Lodo Porque bajar la precisión Jode un huevo Pues nos queda un gigadrenado Si lo fallamos Estaremos en problemas Lo bueno es que a Skarmory No le afecta el ataque este Pero claro, Skarmory Creo que tampoco tiene nada Que le haga mucho daño Ahí está Muerto Vale, yo creo que vamos a cambiar A Paraset Aunque no sé Qué más ataques tiene Pero es que tiene La precisión en la mierda Es Koffing Sí, a Paraset No le viene muy bien este Vamos a cambiar Por lo menos Al cambiar Quitamos la La precisión de Paraset Y a base de cuchillada Si Skarmory muere ¿Qué va a ser? Bomba Lodo O algo así Residuos Me va a envenenar Lo cual tampoco mola Ah, no me afecta Perfecto Vamos a subir un poco La velocidad Esto creo que Bueno Es que niebla no recuerdo Creo que me quitaba la agilidad Si la uso A la de acero ¿Qué tal es Contra este? Oye He subido la He subido la velocidad Me debería tocar A mí atacar Vale Suficiente Venga Vuelo Creo que con vuelo Le vamos a hacer más daño Total Usa niebla Todo el rato Pues vale Nah El combate lo tenemos ganado Gente Le queda este Y no hace más que hacer esa mierda Podrá usar autodestrucción A lo mejor lo tiene O sea Este ataque El de niebla Yo No lo he usado en la vida O sea Me parece una mierda Te puede venir bien Porque todo ataque vale para algo ¿No? Pero Considero que hay cosas mejores Venga Pa' tu casa Perfecto Bueno Perfecto no Porque no se ha caído a continuar ¿No? Pero Ya hemos hecho la mitad No te creas que eres bueno Solo por haber ganado Soy buenísimo Pues quedan cuatro combates más A ver si nos llevamos el trofeo Esto Lo que mola Es que los combates son más equilibrados Es decir Hay que pensar Es verdad que no hay historia Como en los de la Game Boy Y eso Pero en el de la Game Boy Tú te armas un equipo Y Te chetas a uno Igual el que sea Y es que vas reventando Con esto no Con esto Un equipo equilibrado Mismos niveles Todo Vale Cadabra va a salir seguro Y creo que Mantin también Uff Misdribus Jirafari Puede ser un problema Si tiene terremoto O algo Misdribus ¿De qué tipo es? Es fantasma Jirafari Va a tener psicorrayo Eso puede ser un problema Y bola sombra Creo que no le afecta A ver Misdribus Iría muy bien para Cadabra O muy mal También Misdribus Que yo sepa Siniestro No fantasma Pero bueno Graveler Podría venir bien Lo que pasa es que Contra Mantini Pero bueno Si la cosa se complica Podemos tirar De autodestrucción Lo que pasa es que No le quiero sacar El primero Vale Vamos a tirar De Starmie Starmie tenía El otro cañón Bueno Vamos a empezar Con el Ectabuz Starmie Y Creo que Voy a pasar De misdribus Y voy a tirar De Graveler Creo que va a ser Mejor opción Los gritos De los Pokémon Se oyen Por todo El estadio Pokémon Se convertirán En gritos De victoria Empieza La quinta ronda Venga Saca Mamantine Debería sacar A Graveler Pero bueno Creo que vamos a tirar De L'Ectabuz Creo que me haré Ataques físicos ¿No? Me imagino Voy a poner Pantalla luz Por si acaso Que seguro Que ayuda Algo No Esto no me lo hagas Esto también Me jode un huevo Macho Ah bueno Tenemos rapidez Vamos a usar rapidez Para que se quite De tonterías Y digáis Que no me vale De nada Subir la evasión Porque rapidez Nunca falla No hace mucho daño Pero es un ataque Que por mucho Que suba la evasión No va a fallar nunca Eso, eso Sube tu agilidad Creo que voy a tirar De puño Trueno Total No ha subido Mucho la evasión Bueno Lo está subiendo Ahora Si le paralizo Estaría bien Me interesa más Paralizarle Que hacerle daño Ahora mismo Hijo de puta Pues tiro de rapidez Va a estar un rato Así yo creo Relevo Vale Al usar el relevo El otro Tiene la evasión También Ahí pon Si Voy a seguir Con el Estabuz No ha subido Mucho la evasión Por lo tanto Puño Trueno Podría valer Pero prefiero Jugármela Con rapidez Con tu Mierda Tenías una Vaya marga Tu o algo No No Me ha subido El ataque Si me llego A pegar Yo lo flipo Vale Vamos a quitar Al ETABUT Y que vaya Graveler Yo creo que De un terremoto Me lo puedo cargar Y luego Si la cosa Se complica Autodestrucción Y a tomar Procuro Relevo Vale A lo que quieras Me da igual Si me saca Girafarik Me viene muy bien También Perfecto De hecho Una tormenta De arena Iría bastante Interesante Por si Empieza Subir la evasión Y tal Vamos a tirar De tormenta Arena Tormenta Arena Creo que no falla Me parece Perfecto Le voy quitando Poco a poco Pero bueno Terremoto Sigo rayo Esto va a hacer daño Creo que aguanto Otro más Hijo de puta A ver Tenemos dos opciones Autodestrucción O intentar Dar con un terremoto Vamos a usar Terremoto Creo que va a hacer Más daño Y autodestrucción Es posible Que lo falle Incluso Que pesado Con el relevo Tío Es cada uno Tiene su Su táctica Su estrategia Y tal Hostia Cadabra Cadabra me funde Pero creo que no tiene Mucha defensa Perfecto A tu casa Cadabra Hostia Yo tengo a todos Todavía Tiene Aipom Medio jodido Viene muy bien Tormenta Arena Así nos evitamos Que se quede a un PS O cosas así A ver si no fallamos El terremoto A tu casa Vale Podría jugármela Con Graveler O cambiar Creo que Lo de subir la evasión Y todo eso Ya lo ha perdido Le queda Aipom Y está en la mierda Lo que pasa No sé si he perdido Yo alguno Creo que no Aipom No creo que tenga ataques Que sean muy fuertes Como para hacerme daño Bueno es verdad El contoneo Chaval No me acordaba Pues Está perfecto Me llega a dar Y lo mismo No me saco el continuar El combate Ya lo he ganado Ahí está A tu casa Ahí pon A ver Es una estrategia La que he usado Ella Que es bastante Bastante buena Porque jode mucho Pero creo Yo creo que Ha abusado de eso Ha abusado De subir la evasión Y no atacado Y eso me lo ha puesto A mi bastante fácil Pues quedan Tres combates Y tenemos Otro continuar Tres Un continuar Por cada combate Vale Este tiene pinta De psíquicos Tiene un psíquico Un fantasma Tal Bueno si Psíquico Fantasma Vale Pues a ver Con quien vamos Electabood Va a ir muy bien Y luego Dos fantasmas No tenemos Ninguno psíquico Bueno tenemos Semistribus Que tiene Psicogonda Y tal Y bola sombra Que puede ir bien O incluso Graveler Podría ir bien Vamos a empezar Con Starmie Me voy a llevar Electabood También Y Graveler Y Graveler Va bien Contra todos Menos Contra Jinx Claro La cuestión Es quitarse A Jinx Pero claro Mis dribbus También va bien Y a Jinx Creo que le revienta Lo que es que Como tenga psíquico Lo mismo Me revienta Y a mi Voy a tirar De mis dribbus Mejor A lo mejor Graveler Es jugar Un poquito Si salen Más Las cosas Estar Starmie Es que no sé Si tiene algún Ataque De psíquico Creo que no Starmie Contra Haunter Vale Cascada No me la voy a jugar A tirarle Electrorayo Que lo falle A ver Además Cascada Hace daño Mal de ojo Me da igual No le iba a cambiar A esto se le llama Perder un Movimiento A lo tonto Porque Creo que le mato De una Chao Haunter Tendría que haber Hecho otra cosa Tres contra dos Spinarak El otro que teníamos Era mis dribbus No Yo creo que podemos Seguir con este Vamos a Intentar un electrocañón A ver si acierta Estaría bien No Era obvio Es que No sé cuánto es La precisión Que tiene Pero es bajita Vale No me deja escapar No tengo intención De escapar Me la suda Vamos a probar Otro electrocañón A ver si le atinamos A mi esto Me lo hacen Y me dan Y bueno Le he dado Me anda huevos Contoneo Que cabrón Ajá Perfecto Cascada Cascada y fuera Que no me fío De que me haga Otro contoneo Combate fácil De momento Lo mismo El último Me revienta A los tres Pero Puedo sacar Otro continuar Se acabó ¿Hay algún modo De frenar La increíble Fuerza De este Pokémon Zubat Hostia Un electrorayo Creo que le mato Directamente Electrocañón Que diga A ver si Por algún casual Lo diera No Mal de ojo Va a estar usando Rayo confuso Este Venga Otro electrocañón Si le doy Muere Eso seguro No Rayo confuso Era obvio Es mejor Contoneo Porque sube El ataque Y me hago Más daño Si me pego Venga Un electrocañón Más El último No Pues habrá Que matar La base De cascadas Niebla A ver si Le pego No Me pego A mi Pero claro Al usarme El rayo Confuso Aunque me pegue Yo No me quito Tanto Hostia Gigadrenado Que hijo De puta Que hace Un Zubat Con esto Esto si Que puede Ser un Problema Tengo Que matarle No puedo Cambiarle Así que Me estoy Jugando No el Combate Porque el Combate Ya lo Tengo Ganado Pero me Estoy Jugando El Continuar Vale Boso Es rayo Confuso Otra vez Vale Si No me Pego A mi Creo Que le Mato Me ha dado Crítico El cabrón A ver Si lo Mato De un Golpe Imagino Que si Es una Mierda Zubat Golpe Crítico A tu Casa Cuarto No Cuarto O quinto Continuar Creo Que es El Quinto Y Quedan Dos Combates Así Que Bien Si no La Cago Mucho Perfecto A ver Cuántos Continuares No Si son Cuatro O cinco Dos Combatillos Quedan Tengo Cuatro Vale Este Tiene Tiene Pinta De Normales Bueno Tiene Uno Normal Dos De Agua Uno De Planta Otro De Fuego Tiene Bastante Variedad Graveler Podría Ir Bien Contra Varios Starmie Que tal Starmie Starmie Puede ser Un problema Si Lantur Me lo va a sacar Casi seguro Ya os digo Así Que tiraría De Paraset Vale Vamos a tirar De Graveler Y Paraset Y el primero Misdribus Si Misdribus Se carga Alguno Al empezar Bien Aquí ya hay Más variedad Y Y es que Como te pongas Uno que no debes Le has cagado Uff Mala opción La mía Creo que Voy a seguir Pero Trueno Venga Va a ser terremoto Yo creo Y me va a reventar Suave Un trueno Tío No hagas terremoto Chirrido Haga lo que me haga Me va a reventar Tengo que tirar De truenos Creo que Misdribus Está ya muerto Pero bueno Todo lo que le podamos Quitar Digo Si le paralizo Por lo menos O tal Estaría bien Terremoto Sabía que iba a usar Terremoto Está muerto Misdribus Ah no Coño Con un chirrido Y tal Venga Si le das Has triunfado Dale Dale Vale Le queda un Lo que pasa Que me va a matar Pero bueno Le hemos dejado Bastante tocado Yo muero Lo que pasa Que Graveler Como me haga Un terremoto Que me lo hará Seguramente Me revienta También Paraset Tenía Espora Vamos a tirar De Paraset El terremoto No me va a matar Luego Si yo pierdo El puede cambiar Su equipo Es decir Tiene el mismo equipo Pero puede cambiar Es decir No saco a Lickitung Y saco a otro Giga drenado O Cuchillada Voy a tirar De Giga drenado Creo que le va a hacer Más daño A ver si lo mato Vale Bien Dos Dos Bueno Estos capítulos Ya os digo Suelen ser largos Porque a mi Me gusta Subirlos Del tirón Así que Es posible Que llegue A la hora O tal Vale Hay que sacar A Graveler Obviamente Paraset No se puede Quedar aquí Graveler Le revienta A este El problema Es que luego Él tenga otro Que haga daño A Graveler Como el Lantur O algo O sea Vamos a estar aquí Cambiando Todo el rato De todas formas Terremoto Creo que A Lantur Le afecta Porque como es eléctrico Vale Lo mantiene Crítico Creo que lo mato Perfecto Si tiene Lantur Hemos ganado Lo que pasa es que Graveler Creo que muere Pero bueno Pineco Vale Pues yo pensaba Que iba a sacar A Lantur Si o si Voy a tirar Voy a tirar Voy a hacer autodestrucción Pero voy a tirar De terremoto Mejor No se si Terremoto Le afectaba Mucho a este Creo que si No Este Este Que tipo es Bicho O algo así Bicho Roca Tal vez Autodestrucción Le va a hacer Cosquillas Pero venga Voy a tirar De autodestrucción Me lo quito Y si no le mato Bueno Ya luego le reviento Con parased Y fuera Vale Lo mato Ya está Pierdo el mío Pero Gano el combate Hasta luego Chaval A tu casa Pues nos queda Un combate Y tenemos Cuatro Continuares Así que La copa Me la llevo O sea Muy mal Se tiene que dar Así podemos Ganar el combate Sin perder Ninguno Es decir Sin perder Ningún Continuar Mis pokémons Me voy a desmayar Pues venga Desmayate Medalla dragón Último combate Este Este Psíquico Entre pokémoníacos Está de morra Rellena el espacio No pues Psíquicos no Vale Imagino que me sacará Nidoking Y Raticate También tiene pinta Vale Vale a ver Graveler No sé si va bien Contra Nidoking Va mal Va mal contra Tangela Y contra Sidra Pero va bien Bueno y va mal También contra Noctul O sea Graveler No sé yo A ver Raticate Seguro que me lo saca Imagino que a Sidra O a Nidoking También No lo sé Vamos con Misdribus Vamos con Yo creo que Starmie Y vamos a ir con El Ectabuz No Desde luego El problema Es que empiece Con Con Sidra O Seadra O como se llame Paraset ¿Qué tal Lidia? Paraset Creo que No iría mal Del todo Contra muchos Si Vamos con Paraset A ver Si he escogido Bien Yo ¿Quién si no? Pupitar Hostia Problema Vamos con Paraset No me apetece Jugar Mira Si lo cambia O algo Voy a usar Spora Y por si me lo cambia Pues mira Duermo en el siguiente Terremoto Sabía que lo iba a hacer No debería matarme Ahí está Spora Si me lo cambia Por lo menos Podemos dormir a otro Avalancha Creo que me hace más daño Si, si Avalancha Si hace daño Cuidado Como no le duerma Voy a estar en problemas No te cures Cabrón Vale Pues tiramos De giga Drenado Y a ver si podemos Recuperar un poco De salud Me lo cambia Bueno Tenemos uno Ahí dormido Venga Sidra Por favor Raticate Me lo va a fundir Debería cambiarlo Dejarme a Paraset Para Dejarme a Paraset Para el otro Por si acaso Tenemos a Miss Dribus Y a Starmy Vamos con Miss Dribus A este juego Lo que le falla Es que tendría que haber Un límite De veces que puedes Cambiar el Pokémon Tanto para ti Como para ellos Hiper colmillo Sabía que me iba a usar Un ataque de estos Por eso Miss Dribus Va bien Vamos con Trueno No Si no me voy Osea que no me va a hacer Mucho daño Ah si si Es verdad Que es verdad Persecuciones De tipo siniestro Fantasma creo Me parece Este es bastante Bastante importante Quitarnos Lo del medio Yo creo que Un Trueno Si le enchufo Mierda Hay que tirar De Truenos Psicohonda No le hace una mierda Total Esto es muy efectivo Pero tampoco Me hace gran cantidad De daño Vale A tu casa Y ahora Si la cosa Se complica Divide dolor Y fuera Y tenemos A Paraset Con el otro dormido Que de un giga Drenado Creo que le reviento Tangela Que a quien tenemos Nosotros más Por ahí Porque Skarmory No Starmie Hostia Esto puede ser Un problema Vamos a usar Divide dolor Megagotar No me mata Pero Es muy importante Dejar a este Mal Hay que dejarle Mal de salud Vamos con Bola sombra Tampoco Lo hago mucho Vamos a tirar De divide dolor Todo el rato Todo lo que le puedo Ir quitando Bien O sea La misión No es ganar Ahora mismo Es Quitarnos A Tangela O dejarle Todo lo muerto Que podamos Lo que pasa es que Megagotar Claro Se va recuperando También Megagotar No creo que tenga Muchos PS Muchos PP De esos Nada Yo tiro todo el rato De divide dolor Él se va curando Yo también me voy curando Con su salud Hasta que se quede Sin esto Menos mal Ahora me va a matar Pero no puede recuperar Muchos PS A ver si se le acaba Ya el megagotar Este coño Vale Vamos a hacer Yo creo que un ataque Creo que está muerto Ya Creo que es tontería Megagotar Sigo onda No sé si le haré Mucho Un trueno A lo mejor Le hago más daño Pero No puedo arriesgarme A fallarlo Vamos con Bola sombra Vale Ha quedado bastante tocado Y no creo que se recupere Me mata Pero no creo que recupere mucho Se quedará en 40 PS A lo mejor No Menos 33 Vale Vale Tenemos A Paracer Que está medio muerto Para Para el otro Y Starmy Ostia A Starmy Le afecta mucho Megagotar Pero a lo mejor Con una cascada Si somos más rápidos Me lo puedo quitar Si no Si no lo mato Va a ser un problema Porque me mete un megagotar Y se recupera la vida entera Ahí está Ha salido bien Pues nada Combate ganado Además Starmy A pupitar No necesito ni al Parasite Solo queda un Pokémon La copa es mía Gente Y encima Está dormido Estamos ante el último Pokémon El número de Pokémon restantes Es de 2 a 1 A tu casa Pupitar Creo que le mato De una Cualquier ataque De tipo agua Contra Tipo roca Y así Es que lo revienta De una Normalmente Pues nada Gente Copa ganada Era la modalidad Superval Si no me equivoco Has perdido Pedro Graveler Todos han Participado Graveler Lo he usado bastante Para ser Si es verdad Que no ha luchado mucho Yo creo Pero también Le he llevado Varias veces Skarmor Igual Ha tenido Su turno Misdribus Igual Ha salido Que no haya quedado Ninguno por ahí Sin salir Starm Igual Es el que me ha dado La victoria Y el Ectabuzz Creo que le he usado Poquito Pero bueno También ha tenido También su momento ¿No? Así que He usado a todos Realmente Pokecopa Superval Vale Hecho Pues nada Ahí tenemos Otra copa más Para la colección Gente Y poco más Vamos a dejarlo aquí Un capítulo Los de este juego Siempre lo son Siempre son capítulos Largos Porque yo lo hago Del tirón Y lleva su tiempo Así que Poco más gente Nos vemos en el próximo